¡Vamos, Gaby! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pásamela! ¡No! ¡No! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Gaby! ¡Te dije que la pasaras! Pensé que yo podía sola. En el fútbol se gana cuando se juega en equipo. Por eso tienes que compartir el balón. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pásamela! ¡Gol! ¡Qué gran gol, Gaby! ¡Sí! Este sí fue un gran golazo en equipo. ¡Suscríbete al canal!